Acabo con los buen días, ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar, le quedan poquitos días Rafael tiene la razón, cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclore, lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael, cuál es el festival que has elegido tú Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él, porque el folclore es del campo Bastante lamentable, que en ese festival no llegue a mencionar el nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre, vinieron a formar sentir del acordeón Y la historia así lo dice ¡Claro! Del Rey alejó Durán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar, de Calixto no hay que hablar Su talento es conocido, si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo, pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le estropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo llovieron salir En las garras del jurado Luis Enrique Martínez El pollo vallenato, que siempre lo ha sido volver a ese ruedo La tierra es Pedro Castro Orgullo vallenato Y justo ha lastimado al pueblo consejero Y no tendrá palabras para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero ¡Genio! ¡Paposeca! ¡Vámonos! Y no tendrá palabras para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabras para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Ven mi amor Acércate un poquito a mi Que contigo quiero bailar El Bayón de Madrid Gitan Gitan eres tú Y muy gitano Yo también Y del Bayón gocemos su rico baile Quiero compartir Esta alegría de vivir Bailando juntos Este Bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor Vente pronto a bailar Porque este rico bayón Ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de madre Olé con olé, chispa Olé con olé, chispa Olé por el niño, José Rafael Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de madre Ay, qué sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gocemos su rico baile Y del bayón gocemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas Remolino de nostalgia La calle de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas patatillas Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata Retretas de la plaza el camellón Y los palitos de matarratón Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida queridas Remolino de nostalgia Los patios de guayaba y de ciruelo Las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer La dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón La calle de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas patatillas Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Hernán Y Jairo Rosano Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Ay, dice mi corazón cansado de esperar Por esos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de amor que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Yo tengo un recuerdo grato Aquí grabado en mi mente Aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar Ay, por mucho que lo intente A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor A esa linda muchachita Yo le di todo mi amor La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón La llevo aquí prendida La llevo aquí prendida Dentro de mi corazón Donde deje mi cariño Donde deje mi querer Donde deje mi cariño Donde deje mi querer A Playa Blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A Playa Blanca quiero volver Porque es la dueña De todo mi ser Donde deje mi cariño Donde deje mi cariño A playa blanca quiero volver Donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver Porque es la dueña de todo mi ser Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Señora Juana María Mire que me coge el día Arrégleme el pantalón Mire que quiero llegar Para poder festejar El cumpleaños de la Virgen Que vengan de mi pueblo tropical Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Díganle a las filanderas Que traigan maíz, panela Para hacer la chicha de mar Y mande por el pilón Donde el compa pantalón Y cuatro cajas de velas Pa' quemarlo en el cumbión Que vengan de Santa Marta Que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Que vengan de Santa Marta Pero que vengan para bailar El son de las filanderas De mi banco tropical Ay pila, pila, pilandera Que llega la noche buena Ay pila, pila, pilandera Que vengan el son Enrique Ay pila, pila, pilandera También Honorio Palenco Ay pila, pila, pilandera Pa' que baile con mi caena Sabor de engaño Tienen tus ojos cuando me mingan Sabor de engaño Tienen tus labios cuando me besan No eres sincera cuando me dices Que aún me quieres Y en tus palabras se nota el filo de la traición Es imposible seguir fingiendo de esta manera Yo te agradezco con toda el alma Tu noble empeño Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas Que no me amas Que es para otro Tu corazón Vámonos 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 Porque la fiesta ya empezó Oigan mi fregón Que me retiro ya Si tú no me compras nena Yo no vuelvo más Vámonos No fluido ya No Vámonos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tú no me compras, nena, yo no vuelvo más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención. Porque tú no quieres, tú no quieres corazón. Pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Música Estamos con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Música ¿Qué tiene esa tierra, toda esa gente de Medellín? ¿Qué tiene esa bella, qué tiene ahí la dulce canción? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy, me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios. Música Música Si se quiere divertir, si se quiere enamorar, Medellín, si se quiere ser feliz, Medellín, si se quiere gozar más, Medellín. Paraíso terrenal, mujeres, bella gente cordial, paraíso terrenal, mujeres, bella gente cordial. Me voy pa' allá, paisaceré, en Medellín me quedaré, me voy pa' allá, paisaceré, en Medellín me quedaré. Música Si se quiere divertir, Medellín, si se quiere enamorar, Medellín, si se quiere ser feliz, Medellín, si se quiere gozar más, Medellín, paraíso terrenal, mujeres, bella gente cordial. Paraíso terrenal, mujeres, bella gente cordial. Me voy pa' allá, paisaceré, en Medellín me quedaré. Me voy pa' allá, paisaceré, en Medellín me quedaré. Música Cuando se quiere, como te quise, trata de cerrar la herida que me abriste. Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Música Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Tú eres la alegría que fue en mi vida, camino en las noches y no encuentro nada. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Música Cuando te quiere, como te quise, trata de cerrar la herida, que me abriste. Que he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre, rogaré por tu alma. Oye, traicionera, aunque yo me encuentre, rogaré por tu alma. Y después sin vacilar, por la tierra o por el mar, llegaré hasta Venezuela. Y en el cabo de la venda bailaré, merengue con mi morena. Y en la guaira seguiré, paguararé, en noches de luna llena. Y en la guaira seguiré, paguararé, en noches de luna llena. Si me llego a casar, que no creo a de ser con una venezolana. Aunque soy un negrito muy feo en amor, esa mina, nadie me gana. Si me llego a casar, que no creo a de ser con una venezolana. Aunque soy un negrito muy feo en amor, esa mina, nadie me gana. En Valencia de tristeza lloraré, si me engaña mi amorcito. En Caracas muy contento viviré, si me quiere a mí solito. Luego llegaré a Trujillo, Mérida, Tachira y Barquisimeto. Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo lo secreto. Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo lo secreto. Si me llego a casar, que no creo a de ser con una venezolana. Aunque soy un negrito muy feo en amor, esa mina, nadie me gana. Si me llego a casar, que no creo a de ser con una venezolana. Aunque soy un negrito muy feo en amor, esa mina, nadie me gana. ¡Jango! Luego llegaré a Trujillo, Mérida, Tachira y Barquisimeto Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo el secreto Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo el secreto Si me llego a casar, que no creo, voy a estar con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo, en amores a mí nadie me gana Si me llego a casar, que no creo, voy a estar con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo, en amores a mí nadie me gana Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Hernán y Jairo Rosano Yo te estoy mirando desde lejos, y ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo, por este inmenso amor que llevo dentro ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad Un sorbito de champán, contigo quiero brindar Para ver si así me das, un poquito de felicidad ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar ¡Ay! Dice mi corazón, cansado de esperar, por esos dulces besos que no le quiere estar Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios ¡A la tierra de las flores! ¡Vámonos! Que tiene esa tierra, toda esa gente de Medellín Que tiene esa bella, que tiene ahí da dulce canción Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, estoy muy feliz, lo juro por Dios Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere enamorar, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Paraíso terrenal, mujeres, bella, gente cordial Paraíso terrenal, mujeres, bella, gente cordial Me voy pa' allá, paisáceré, en Medellín Me quedaré Me voy pa' allá, paisáceré, en Medellín Me quedaré Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere enamorar, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Paraíso terrenal, mujeres, bella, gente cordial Paraíso terrenal, mujeres, bella, gente cordial Me voy pa' allá, paisáceré, en Medellín Me quedaré Me voy pa' allá, paisáceré, en Medellín Me quedaré Cuando el viento vagabundo de la tarde Pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida Queridas, remolino de nostalgias Las calles de mis viejas barranquillas Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas patatillas Jardines con noches de serenata Faroles bajo la lunita grata Recetas de la plaza, el camellón Y los palitos de matarratón Cuando el viento vagabundo de la tarde Pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida Queridas, remolino de nostalgias Los patios de guayaba y de ciruelo Las cumbias de mi pueblo currambero Amigos y cariños del ayer La dulce casa que me vio nacer Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón La calle es de mi vieja barranquilla Doradas por el sol y las arenas El caño saludando al Magdalena Con flores de bonitas patatillas Recuerdos son de un tiempo ya pasado Imágenes que yo nunca he olvidado Y se han quedado escritas con amor Aquí muy dentro de mi corazón